Me dicen que hay una bella ciudad, allí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad, allí quiero ir y tú Jesús las mansiones nos va a preparar, allí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir y tú Te perlas las puertas, un mar de cristal, allí quiero ir y tú Es Cristo la luz, un país celestial, allí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán, allí quiero ir y tú En donde terminan con hojas de afán, allí quiero ir y tú Ahí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, allí quiero ir y tú Y cuando navegue la nave de Sion Ahí quiero ir y tú Al darse a la vela para esa mansión Ahí quiero ir y tú Y cuando coronen a Cristo también Ahí quiero ir y tú Y cuando los coros pronuncien a ver Ahí quiero ir y tú Y cuando los coros pronuncien a ver